Marcadores, no es que acá se han ido con baja velocidad, está buscando un brazo de patrías, y aquí está el brazo de competencia, está ahí, bueno, ahí, se va a salir, se va a salir, y aquí está el brazo de competencia, está ahí, ahí, se va a salir, se va a salir,